Bueno, somos del grupo 4001 de matemáticas 4, yo me llamo Alejandro Solarias, yo me llamo Sandra Regan y vamos a hacer una representación de la teoría de César. Entonces, con los primeros fenómenos para sacar la paradoja, hizo una historia de Aquiles y la tortuga. Esa historia empezaba de un joven llamado Aquiles, de Aquiles que era un joven atleta que le decían los pies de tijeras, una vez encontró una tortuga y quiso compitir con ella. Este, empiezo así. Hola tortuga, ¿quieres correr conmigo? No, no quiero correr contigo porque me ganarás porque tú eres mi rato. Ándale, ¿qué te cuesta? Nada más una carrera. No, no quiero. Vamos a hacer esto, te voy a dar 10 metros de distancia. Supongo que yo estoy aquí en A y tú te vas a ver 10 metros. Anda, ¿qué dices? Bueno, está bien. Y la tortuga se fue en 10 metros. Entonces empieza la carrera. Cuando Aquiles iba llegando a la B, la tortuga iba en C y decía a Aquiles, ¿cómo es posible? No alcanza la tortuga. No alcanza la tortuga. Entonces cuando Aquiles iba rápido, así muy rápido, llegó a C y la tortuga iba a la B. No puede ser. No puede ser cierto que Aquiles no me alcanza. Le voy ganando. Siempre que él va en una, que él avanza la letra que yo había llegado, yo ya estoy en otra. Y así iba hasta que la tortuga ganó. Entonces la teoría de C y D es que por más que Aquiles se acercaba a la tortuga en una letra, esta ya llevaba de ventaja a otra. Esto es porque por ejemplo entre D, entre C y D hay una infinidad de números reales. Esta es la infinidad de los números. Era uno que se nombró. Aquí los números no podrían alcanzar, ya que entre C y D hay muchísimos números. Y no lo iba a alcanzar. Es por eso que la tortuga ganó. Entonces, entonces la tortuga ganó y se arruinó y se arruinó y viene a Venezuela. Entonces aquí explicamos la teoría de C y D. Somos de 401. Y es la densidad de los números reales. La teoría de C y D. Entonces nos agradecemos. Estamos en 401 de la materia de matemáticas para la profesora Carl. Gracias.